Hablemos de tubérculos. Hablemos de tubérculos. Es el momento en donde nos miramos a los ojos y decimos, este es un tema. Hablemos de tubérculos. ¿Tubérculo preferido? Tuyo primero. La batata. ¿Chan? ¿La batata? La batata. Y ahí yo amo la papa. O sea, yo te voy a meter a decir la papa. Chistes de cocaína, de falopa, de esteroides. Todo. Ahí entra todo. Ahí recortan. A mí me encanta la papa. Sí, sí. Eso va a ser mi miado ad eternum. Pero si vos me decís un tubérculo. La batata. La batata. No, yo la papa. La verdad que la papa me parece una fruta muy noble. Es el chiste de fruta noble por las dudas. Después me sacan de contexto y soy el ignorante. Es una fruta muy noble. Muy poco intuitiva de comer. Esto ya lo hablamos. Sí. Pero sí, es muy versátil. Puede transformarse en puré, en papitas. La batata también. Sí. Y por eso, ¿qué es lo que te hace elegir la batata? La batata se puede convertir en puré, en papitas, etc. No soy partidario del dulce de batata. Pero también se puede convertir en dulce. No soy partidario del dulce de batata. ¿Hay dulce de papa, gente? Que yo sepa, no hay dulce de papa. Aunque yo una vez hice las chocopapas de Paulina Cocina y queda muy bien. Chocopapa. Chocopapa. Procesás puré de papa con chocolate y creás una masa cremosa de chocolate. Solo podría ser gestado por la depravada mente de una persona que cocina bien y que es socióloga también. Paulina Cocina. Sí. Te queremos mucho, Paulina. Te queremos mucho, Paulina. ¿Cómo te llevas con la mandioca? No es para nada favorito el plato, la mandioca. Yo porque has tenido diálogos interculturales con nuestros vecinos cariocas. Cariocas, sí, con la mandioca. Y la mandioca es como una explotación particular en esa región. Particular en esa zona, sí. En la triple frontera, junto al tráfico de sustancias. Sí, y de electrónica. Y el comercio ilegal y el contrabando en general. Mandioca, ¿no? ¿Nunca probaste mandioca? Sí, probé mandioca, sí, sí. Pero digo que no está ni cerca de ser mi tubérculo favorito, candidateable. Yo creo que es un gran tubérculo, pero es muy engorroso de cocinar. Sí. De hacer un instrumento muy fálico, para el chiste fácil, ¿viste? Es como... Es verdad, tipo, o sea... No, no me jodas. O sea, existiendo la zanahoria, la mandioca... Pero qué sé yo, la mandioca, ¿viste? Es como otra forma de agarrarla. Y yo tengo... Mis amigos están muy deconstruidos, ¿viste? Entonces, los chistes de ambigüedad sexual siempre están ahí al pie de la calle. Muchas cosas están ahí al pie de la calle. Al pie del cañón, perdón. Y está fácil, está fácil. Por eso tiendo a no comer mandiocas en público. Bueno, hay una cuestión que es... ¿Viste que durante siglos se sostuvo la tesis del diseño inteligente? Sí. Dicen, bueno, muchos creacionistas plantean que la misma naturaleza es el producto de que hubo un gran diseñador, un gran creador inteligente que lo pensó en esos términos. Y ahí es cuando surge el tema de la banana. Que alimento fálico, si los hay, si los hay, pero durante mucho tiempo se consiguió esta idea de... Y va, se pela con la mano. Mirá si no va a haber un dios atrás de eso. Es un descanso absoluto. Esto se desvirtió mucho. Esto se desvirtió mucho. No, yo quería llegar a un punto con todo esto. Que es que... Boludo, esto lo hablamos antes. Pero dentro qué dimensión es lo que te voy a plantear. ¿Cómo mierda llegamos a comer las cosas que comemos? Boludo, hay gente que come palmitos. Pará. A mí no me gustan los palmitos. Pero no estoy cuestionando que te gusten los palmitos. Aunque es objetivamente un degenerado. O sea, lo lamento, pero... Encima me echan salsa golf. ¿Qué me metís? La salsa golf también me parece espantosa. Pero por fuera de esto, a una vez dimensionaron los procesos... ¡Es Patagonia! Los procesos industriales necesarios para hacer digeribles y comestibles mucho de lo que nos mandamos a la boca. Eso lo van a sacar de contexto. Van a ser algo imposible. Pará, pará. El boludo ese... El primer japonés que cocinó el pez globo este asesino... ¿Cuánta gente mataste porque no comiste ese bicho? O sea, ¿cuánto intentaste? ¿A quién se lo dabas? ¿A gente que vivía en la calle? ¡Sos un... ¡Sos mengele, boludo! Porque te querías comer un pez globo. ¡Pavote! Bueno, fuera de eso, a lo que yo quería diría es esto. Para vos convertir... Es obtener el palmito, que es la parte... Sí, sí, sí. Es terrible el proceso. A la médula espinal de la palmera. No de todas las palmeras. No, no. De una planta que hay en... No sé cuál es, pero está en el Amazonas. Pero que tiene una... ¿No tiene la estructura así tipo palmera? Sí, pero no es una palmera como tal. Palmito. Palmito palmera. Sí, sí, sí. No, yo tenía entendido... O sea, que es simil palmera. Simil palmera. Simil una ananá gigante. ¿No? Acá nos están corrigiendo. Nos están corrigiendo. Producción. Se extrae del cogollo tierno ubicado al campo del estícete de la palma. Una palma. De la palma. De la palma. Ok. Perfecto. Es un arbustito de mía. Pero vos extraes un mínimo. O sea, para que de la palma saques un palmito así de largo y después lo fraccionan. Vos tenés que desmontar todo el arbusto. Yo pensé que era más tipo un árbol. Para obtener solo esto. Otra cuestión. Que esto... Rachel Laudan lo dice. Boludo, comemos aceitunas. ¿Tenemos...? Pará. No estoy cuestionando que nos gusten las aceitunas. No, obviamente. Es un hecho objetivo que son de las cosas más deliciosas que parió este planeta. Nos hemos acostumbrado... No voy a debatirlo. Tiene un gusto amargo, por ejemplo. Sí. Son más semilla que comida. Que comida. Vos tenés una par gigante y la aceituna la tenés que procesar para comerla. Tenés que sacar una por una un montón. No son grandes nutrientes los que aporta. Y vos haces todo un proceso para cultivar olivas, para tener aceitunas. Y de todas las especies vegetales que te podían aportar algo que ibas a colocar en lugares para comer, ganó una cosita amarga, chiquita, que es más semilla que otra cosa. ¿Quién inventó los pochoclo, por ejemplo? O sea, yo lo que quiero apuntar es que nosotros hemos naturalizado a través de la cultura y de cómo comemos y nuestros hábitos, que hay cosas que son comida y cosas que no. Hay un grado de abstracción en la tarea de buscar alimentos y clasificarlos que ninguna humana... Hoy en día, si querés, más intuitivo. Bueno, ¿qué es esto? Se puede comer. Y capaz que al otro día... Pero agarrá una fucking ananá en tu estado natural e intentá comerte una ananá. No, yo la pateo nada más. La ananá patea. No, ni siquiera. En tu estado natural te vas a hacer mosta al pie. Sí. A todo esto, a lo que yo quiero llegar, es nuestra industria culinaria, que a veces se sustenta en un par de cuestiones que las repetimos un montón. Pensad, esto lo hemos hablado alguna vez, la cantidad de platos que hacemos con harina, queso y salsa. Mal. Sí. Son un montón. Y nosotros hemos institucionalizado, por ejemplo, que todo se hace a partir de harina. Sí. Que supone, obviamente, además de que hay algo procesado y demás, no tiene grandes aportes nutricionales ni nada. La papa nos encanta, es la papa, pero tampoco es necesariamente lo más maravilloso que podemos comer. Te estaba por interrumpir y decirte, tenés cuidado con lo que estabas a punto de decir porque te puedo llegar a cagar a trompar. Hay que proteger, hay que proteger las cosas. Como anarquista, la papa tiene una parte esencial en mi vida. Porque mi sueño como anarquista es volver a plantar papas como en el siglo XII. Le he escuchado más veces la que me gustaría, esa chicana. Y me puse a investigar en su momento cómo cultivar papas como en el siglo XII. ¡Qué hermoso! Para responder con clase, ¿viste? Porque es como, porque hay una obsesión, ¿viste? La gente piensa que cuando la sociedad, siempre piensa que está en el fin de la historia, ¿no? No hay otras formas posibles, mucho menos deseables, para organizarnos. La gente piensa que cuando muere un sistema económico, un sistema de producción y de organización social, la gente automáticamente se olvida cómo tiene que hacer las cosas, ¿viste? Y es como que, por ejemplo, puede ser que vos vayas a una fábrica y no entiendas cómo funciona una máquina. Porque laburás en otra área, pero que digamos quién es el propietario de esa fábrica no va a cambiar. Que la gente que estás trabajando adentro sepa cómo funciona. Entonces, no sé si hace falta cultivar papas como en el siglo XII. Pero está bueno igual, sirve. Sirve por si algún día querés cultivar papas. Estoy cultivando cebolla. ¿Estás cultivando cebolla? Estoy cultivando cebolla. Esto es 100% real. Out of context. Sí, no. Es excelente. Es que yo quería ver cuánto de mi vida, ¿viste? Pasa que cuando uno lee la conquista del pan, ¿viste? A Kropotkin le encanta hacer cuentas. Entonces el tipo te dice cuánto tenés que tardar, ¿viste? En cada cosa de tu vida. Y yo dije, bueno, ¿cómo será? A mí me gustaba mucho la... Hubo un momento en donde estaba muy cebolludo, ¿viste? Y yo... Y dije, escúchame, escúchame. Si de repente la queda el capitalismo... Insisto, hubo un momento en el que estaba muy cebolludo. Estaba muy cebolludo. Pasó Shrek y dijo que es un montón. Pero pará, pará. Esto viene de que una vez... Estaba hablando... Estamos hablando con un... En mi servidor de Discord pasan cosas extrañas. Antes, más que nada, pasaban cosas más extrañas. Hoy en día se adeducaba a la gente. Y estaba hablando con... Viste que los quiero mucho a mis seguidores de España. Pero yo no sé a veces... De dónde le bajan algunas ideas en España, ¿viste? Cuando tenés ese comunismo medio atravesado con hispanismo, medio raro. Y uno decía que... Un español... Que, bueno, teóricamente era anarquista. Pero que él entendía que había... Por ejemplo, el café. El loco decía que se iba a quedar sin café. Se iba a vivir en una comunidad. Entonces, él era capaz de que no... Él había dejado literalmente el anarquismo porque él quería café colombiano. Que se lo manden a la casa. Y a partir de ese momento yo dije... Yo estoy muy cebolludo. ¿Podría subsistir sin cebolla? ¿O puedo producir mi propia cebolla? Y estoy produciendo cebolla. Y no solo cebolla blanca. Cebolla morada también. La cebolla morada, de hecho, fue un accidente. Porque un día compré cebolla morada. Y me la olvidé en el fondo de la heladera y empezó a brotar. Es infascinante. Dijiste, es ahora. Es ahora o nunca. O la vida se abre camino. La vida se abre camino. La cebolla, contra todo pronóstico, empezó a crecer. Yo dije, está creciendo en el cajón del fondo de las verduras de la heladera. Tiene que poder crecer. Y efectivamente no saben qué linda que está. Pero bueno. Estoy viendo que podría sobrevivir. Yo entre la fiebre. Y esto, yo estoy destruido. Por favor, te quiero seguir escuchando, por favor. Yo tengo para aportar. Te quiero seguir escuchando. Y bueno, me puse feliz. Porque vi que la cebolla... Si algún día dije, bueno, va a subsistir la cebolla. Después quiero probar con los morrones. No estoy... Estoy cuestionando mi posición para con el capitalismo. Porque no pude hacer morrones todavía. El día que yo sepa hacer cebollas, morrones y papas, ese día va a llegar la revolución. Hasta ese día no. Porque me están costando mucho los morrones, boludo. Me están costando mucho y una vida sin morrones. Igual a todos nos cuestan los morrones. Sí. Me da paja la yerba igual. Siento que voy a tener que hacer grandes viajes a corrientes, a buscar las plantaciones. Vamos por partes. Si un día se da un desplome civilizatorio, el mecanismo para asegurar la alimentación de la mayor cantidad posible de personas que tenemos son los tubérculos. Fuera de todo chiste, las grandes dietas previas a los procesos industriales estaban organizados o en cereales o en raíces. Papa, yuca, batata, todo esto, por un lado, o harinas. O sea, si vos querés buscar de qué vivía la gente, qué comía la mayor parte de la gente hace, no puedo creer esto, hace 6.000 años. Lo lamento para la gente que está escuchando esto en Spotify. Esta es la cebolla morada que les dije. ¡Mire cómo está! ¡Está fantástica! ¡Está fantástica! No estaba chamullando. No era por fin... A ver si la ven. ¡Mirá lo que es! Se va a llamar nada. No estaba boludeando. ¡Mirá lo que es! Entonces... Vamos a ponerla por acá. Quiero que sema que el operador también está muriéndose. Así que si las cámaras fallan... Por eso... No, no estaba mintiendo, no estaba mintiendo. Es un día lindo de escenografía. A ver, poneme el plano, poneme el plano entero. Bueno, yo lo que quería decir, mientras nos acompaña Cebollín... Se llama Kropotkin... Por el aporte calórico que se puede obtener y el esfuerzo necesario, lo mejor que podemos hacer ante un desplome, si un día somos Mad Max, tenemos que empezar a cultivar papas y batatas. Nada mejor que un anarquista para cultivar papas. Si vos querés hacer el tema con el trigo, ¿cuál es la ventaja de que sean raíces? ¿Se protegen del intemperie? Se protegen del intemperie. Exactamente. Las tormentas las afectan menos, son mucho más durables. El único gran problema es el transporte. Vos intentás transportar más papa que harina para sobrevivir. Sí. Y una vez que los traes, también puede durar menos. La harina procesada ahora más. Pero si vos querés algo de consumo directo, es la papa. La papa. Por eso, de hecho, en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, el desarrollo de la agricultura de la papa fue lo que permitió, por ejemplo, que existan poblaciones enteras. La Unión Soviética se organizó en torno a la papa. En serio, si no sabían esto y quieren justificar su marxismo-leninismo o su comunismo, busquen la importancia, los invito a googlear la importancia de la producción de papa para el desarrollo de la Unión Soviética. Se los juro como zurdo y papófilo. ¿Por qué la papa llevó a Yuri Gagarin al espacio? Mi próxima tesis es por qué la papa llegó a Yuri Gagarin al espacio. Y es justamente porque los aportes calóricos que requieren para el esfuerzo necesario y la capacidad de sobrevivir que tiene la papa la interferie, la hace un cultivo ideal. Ideal. Si tenés que alimentar a la población socialista y requiere menores procesos industriales que la harina. Ok, ok, ok. Y de hecho es más nutritiva que la harina, si queremos. Pero el problema es, de nuevo, transporte. O sea, hay que transportar mucha papa. Mucha papa, mucha papa. Así que creo que la gente va a estar obligada a tener su propio cultivo de papas. Podremos en algún momento hacer un tutorial de cómo cultivar papas. Empezar con una huerta de papas en el patio de tu casa. En el patio de tu casa. No sé bien los plazos de la papa. No la tengo tan estudiada como la cebolla. No voy a decir por qué. Conozco más los procesos de la cebolla. Pero estoy seguro que si la dejo ahí de decoración, crece igual esa papa. Esa cebolla, perdón. Sí, sí, va a aguantar. Lo va a aguantar. El poder de las raíces. El poder de las raíces. Que no dejan de ser los que están abajo. No creo que tenga peor atmósfera que la atmósfera de una zona industrial de la Ciudad de Buenos Aires. No creo que el clima esté más lindo. Aún así, la importancia de que la revolución necesita pan o papas. O papas. ¿Pan precisamente? ¿Qué preferís? ¿La revolución necesita pan o papa? Papas. ¿Papas necesita? Papas. O sea, el pan es muy versátil. Pero es mejor que sea pan. Es mejor que sean papas. Está bien. Además, si tenemos celíacos, con pan no podemos. Bueno, iba a decir algo. También se pueden curtir. Sí, sí. Pero es un poco cruel a esta altura de las circunstancias. Así que no. Prefiero que sobrevivan. Prefieren que sobrevivan. Creo que tenemos, por una cuestión que tiene que ver, no es solo de clases, sino de opresión por las harinas. Calculo que estadísticamente los celíacos tienen mayor representación de zurdos que los no celíacos. Hay que hacer ese análisis. Ah, estoy totalmente de acuerdo. Es una gente sometida al despotismo de las harinas. Sin duda uno tiene que desarrollar ciertas características revolucionarias o por lo menos contestatarias para el sistema de opresión de las harinas. Acabamos de decir opresión de las harinas. Creo que esto lo ve Timito enojado y ya es un manjar. O la opresión de las harinas es fuertísimo, pero es cierto, es cierto.